Bienvenidos a Magios Iniciativ, yo soy Cora. Estamos en la Expo Coleccionista en el Centro Banamex. Vamos a hacer un recorrido por la Expo para ver qué es lo que nos ofrece. También vamos a realizar algunas entrevistas a ver si el público se deja entrevistar. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya vamos a empezar el recorrido y vamos a empezar de este lado. Vamos a ver qué nos ofrece la Expo. Y pues aquí tenemos la Order 66 y pues apenas me parece que se están instalando, se están poniendo de acuerdo. Aquí tenemos también figuras de Star Wars, las naves, algunas figuras de Lego. Y pues poco a poco nos vamos aproximando. También cada Expo está Radio Disney, transmitiendo en vivo por la radio. Y pues también está la Legión 501. Y pues aquí tenemos a un personaje que lo estamos viendo, saludando. Y pues seguimos en la Región 501. Y pues vamos a seguir viendo el Ciber Club. Tenemos ahí a unos cosplay que también están aquí. Los vamos a pasar en cámara para que los puedan ver. Y si nos visitan para que puedan venir a tomarse su foto. Y el Ciber Club también. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí pues es para las exposiciones, las conferencias que vaya a haber. Ahorita no hay ninguna. Y pues Xbox, como ya habíamos dicho. Ahorita están las consolas vacías. Prácticamente es muy temprano, no ha llegado mucha gente. Pero ya están listas para que todos empiecen a probar sus juegos favoritos. Y todas sus habilidades. Y pues también se pueden venir a tomar su foto. Y la foto es gratis, se las mandan por correo. Nosotros ya nos tomamos nuestra foto. Y pues te llega en más o menos dos días. La última vez así fue. Y pues aquí los chicos son muy accesibles. Aquí nos trae la descripción, el Imperio Galáctico. Y aquí es donde nos podemos tomar la foto. Vamos a continuar con el recorrido. Y aquí están los videojuegos de la realidad virtual. También hay que tomar nuestro turno para pasar. Nosotros hoy no hemos pasado, pero ya habíamos pasado antes. Te dan a elegir de terror. Me parece que de acción. Depende de lo que quieras jugar. Y ya te dan todo tu equipo para que puedas disfrutarlo. Y puedas emocionarte con todo lo que ves en 3D. Y no olvides pasar al área de Star Wars. Las letras en donde puedes escribir lo que quieras. O algún mensaje que quieras dejarles para que todos lo lean. Nosotros ya dejamos nuestro mensaje de que nos visiten en Magios Initiative. Y pues vamos a continuar con el recorrido. Pues aquí están también en los juegos. Y ya nos están con tus controles. Puedes realizar los juegos. Vamos a ver cómo se divierten. Y pues vamos a continuar con el recorrido de lo que nos ofrecen los expositores. Ahí como podemos ver. Tenemos estatuillas. Son diferentes estatuillas. De Depredador, Hulk. De Thor, Iron Man, del Martillo. Solamente son estatuillas. También está el escudo del Capitán América. Y pues allá arriba, playeras. Y todo lo demás que estamos viendo. También puedes pasar a realizar tu prueba con el videojuego. Tenemos más. Ahí de Funko. Para los que son coleccionistas de Funko. También aquí tenemos. Y ahí abajo. Estamos viendo de Capitán América. De Spider-Man. Hulk Thor. Y también me acompaña Chinaski en la expo. ¿Qué opinas de la expo, Chinaski? Pues siento como que a la expo le está faltando algo de gente, ¿no? Digo, o sea, es un poco temprano. Es viernes. Seguramente mucha gente está trabajando. Está en su celebración de fin de año en el trabajo. Y tal vez por eso no hay gente. Pero sí es un poco raro. En la expo pasada, a esta hora, yo creo que tal vez por la exclusiva. Del Obi-Wan y del Kylo Ren. Tal vez por eso había mucha gente. Pero el día de hoy, como que no. Pero también eso está bueno. Porque tenemos mucho, mucho espacio para nosotros. Para checar. Para ver qué hay. Para hacer nuestras compras. Y pues los invitamos a que vengan. Si no les da tiempo el día de hoy por sus celebraciones de fin de año. Pues caigan el día de mañana, sábado. O el día domingo. Que se termina la expo coleccionistas. Y pues pueden encontrar. Este, de los que nos ha gustado visitar de los expositores. Es la tienda de Walmart. Walmart en línea. Lo de Hasbro. Y bueno. Todos nos preguntamos si iba a aparecer este. El Dark Ribbon. Pero pues no apareció. Así que. Bueno. Seguramente vamos a comprar algo por aquí. Seguramente. Y pues dense una vuelta. Hay, hay muchas, hay muchas cosas. La mayoría son coleccionables de Star Wars. Por supuesto. Y bueno. Si siguieron nuestras transmisiones en vivo. Más o menos vieron en detalle. Que es lo que pueden encontrar aquí. En Expo Coleccionistas. Se siente el ambiente un poco solitario todavía. Debe ser porque es temprano. Caiganle. Aún están a tiempo. Y si no. Ya les decía. El día de mañana. O el día sábado. Y seguramente se llevarán algún coleccionable. Hay varias cosas. Hay también este. Cosas de. De Marvel Legends. Yo ya le eché el ojo a un par de packs por ahí. Y seguramente. Pues se irán conmigo a casa. Ah y antes de que se nos olvide Cora. Antes de despedir este video. A invitar a nuestros amigos. Que nos sigan en Magios Initiative. Nuestra página de Facebook. Y en Youtube. Ahí podrán este. Ver los contenidos. Que estamos generando a partir de aquí. De Expo Coleccionistas. Así como son. Las entrevistas. A expositores. Al público. Y. Vamos a ver. Si podemos. Hacer la entrevista. A Big Fortuna. Eso estaría muy bueno. Así que. Síganos. Este es el primer video. De Expo Coleccionistas. Esperemos tenerlo listo. Para el día de hoy. O a más tardar el día de mañana. Así que. Sigan con nosotros amigos. Esto fue un pequeño recorrido. A la Expo Coleccionistas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y hayas seguido nuestras transmisiones en vivo. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Síguenos en nuestra página de Facebook. Magios Initiative. Y en nuestro canal de Youtube. Ahí estaremos generando más contenido. De Expo Coleccionistas. Comparte. Suscríbete. Y dale like. El Magios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!